... Estamos en el Consejo Alinante de Merlo, se lleva adelante la primera sesión del año, donde aprobamos diferentes proyectos que estuvimos trabajando. La sesión se trata de que puedan ingresar los proyectos para que después se trabajen en cada comisión en la cual ya están integradas por representantes del Parlamento Joven. Son muy interesantes para las juventudes, donde podamos interpelar y donde podamos comenzar a diseñar políticas públicas que se transformen en políticas de Estado, que puedan transformar y cambiar la vida a nuestras juventudes merlenses. Me llena de satisfacción verlos tan interesados, todas las ideas que ellos plantean son para superación, son para el bienestar de la juventud, son para el bienestar del pueblo de Merlo. Es muy lindo volver acá, volver a juntarse con los compañeros. Hay un cambio de coyuntura, nos pide estar involucrados, nos pide estar en el territorio, pero también en espacios de representación tan importantes como este. Una sesión donde lleva un carácter democrático para que los jóvenes empecemos a implementar, seguir transformando el futuro de distintos espacios. Con esta pluralidad es importante. Se aprobaron todos los proyectos que se pusieron a disposición, eso habla de jóvenes comprometidos, jóvenes que queremos militar y luchar por un Merlo mejor. Y para eso nos quedamos acá, a cambiar la realidad de nuestro municipio.